Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Azucena y en este vídeo voy a explicaros cómo activar nuestro negocio en Atomy, nuestra plataforma. Voy a compartir pantalla con vosotros. Bien, una vez estamos en Google, pinchamos en Global Atomy. Llegamos aquí, globalatomy.com, pinchamos. Aquí se nos abre esta pantalla, que es la página oficial de Atomy, donde tenemos muchísima información que podemos, además, los socios irla viendo. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí abajo a mano derecha tenemos esta pestaña azul que pone Centro Atomy. Pinchamos en ella, se nos abre esta otra pantalla. Aquí tenemos mi oficina y afiliación. En mi oficina vamos a poder llevar a cabo todo nuestro negocio. Vamos a saber los puntos grupales que tiene nuestro equipo, nuestros puntos personales, las comisiones que nos paga Atomy, todo. En la oficina vamos a poder ver todo. Bueno, pinchamos aquí. Vamos a entrar bajo la plataforma de México porque, bueno, la Unión Europea está aquí todavía en Reino Unido. Todos los países de Europa están aquí y esta plataforma está en inglés. Y bueno, pues tenemos también Colombia, pero bueno, como es un país de habla hispana también, pues vamos a entrar en México y así todos lo vemos bien. Bien, cuando llegamos a esta pantalla tenemos que poner nuestro ID y nuestra contraseña. Este ID y contraseña, cuando nos han hecho el registro en la plataforma, en Atomy, nos lo ha tenido que dar nuestro patrocinador. Ese registro, esos códigos son vuestros credenciales para siempre entrar en la plataforma, por lo cual debéis tenerlos siempre a mano. Bueno, si no los tenéis, por favor, pedírselos al patrocinador que él os lo proporcionará. Bien, yo tengo aquí uno de muestra. Voy a poner la contraseña. Perfecto. Una vez entramos en nuestra oficina, que además es personalizada, somos más de 31 millones de socios a nivel mundial y cada uno tenemos una oficina personalizada, una tienda en línea personalizada. Aquí tenemos pues muchas cosas, que eso una vez que entréis, pues podéis ir mirando, pinchando, porque aquí no hay peligro de que hagáis nada y vais a ver todo lo que tenéis en vuestra plataforma. Aquí en la oficina, como os he dicho antes, vais a poder llevar vuestro negocio, vais a ver todos los movimientos que hay en vuestro negocio. Y aquí en la tienda, entramos ya en lo que es la tienda o el centro comercial de Atomy. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en la plataforma de México. Estos son todos los productos que están vigentes en México. Tenemos aquí unas pestañas de la línea de productos que tenemos, cuidado de salud, belleza, cuidado personal, alimentos, hogar. Bien, pues pinchamos en una de ellas. Por ejemplo, vamos a pinchar aquí y aquí tenemos una de las líneas maravillosas de Atomy para el cuidado de la piel. Es de Fein. Es una línea espectacular, buenísima. Y bueno, os voy a explicar ahora cómo funciona el tema de la activación y cómo funcionan los puntos de volumen en la plataforma. Todos los productos tienen los precios para miembros y los puntos de volumen. Los puntos de volumen es una moneda única que tenemos en todos los países. Todos los países tienen los productos en su plataforma asignados unos puntos de volumen porque Atomy es una empresa, una compañía que está presente ya en 55 países. Cada país tiene una moneda y, bueno, pues sería inviable el poder pagar comisiones a todos los miembros, cada uno con una moneda distinta. Por lo cual, creo los puntos de volumen y todos los productos lo llevan. Aquí en Atomy siempre vais a escuchar los puntos de volumen, puntos de volumen, porque trabajamos con ellos. Muy a menú, vamos, siempre. Entonces, todos los productos llevan asignados, como veis, unos puntos de volumen. Bien, para vosotros activar vuestro negocio, todos hemos pasado por lo mismo, para activar nuestra tienda, para aperturar nuestro negocio. Es como si nosotros abrimos un negocio a pie de calle y queremos inaugurarlo. Tenemos que abrir las puertas. Bueno, pues en Atomy es lo mismo. Aquellas personas que hayan venido a Atomy por un objetivo que sea distribuir los productos o realizar el negocio, realizar la red de consumidores, ¿de acuerdo? Tienen que activar su negocio. Las personas que hayan venido para consumir nada más los productos, pues entran, piden lo que necesiten para su consumo de su hogar y ya está, y no pasa nada. Pero las personas que hemos venido con objetivos de generar ingresos, independientemente de una manera o de otra, tenemos que activar, tenemos que abrir nuestras puertas del negocio. Para ello, Atomy nos dice que tenemos que hacer un pedido mínimo al año de 10.000 puntos de volumen. ¿Veis los puntos de volumen para qué son? Bueno, pues imaginaros que pedís, pues este, por ejemplo. Aquí tenemos un producto que tiene 11.700 puntos de volumen. Bueno, pues con un solo producto nosotros ya tendríamos activada nuestra tienda en línea, tendríamos activado nuestro negocio. ¿Con qué fin es activar nuestro negocio? Bueno, pues el fin de esto es que nosotros cuando entramos en la compañía, la compañía lleva un sistema de crecimiento acompañado. Por lo cual, cuando entramos, por debajo de nosotros continuamente están entrando personas nuevas, siempre. Queramos o no queramos, por debajo de nosotros siempre están entrando personas nuevas. Si nuestro objetivo es generar ingresos, si no activamos nuestra tienda comprando un solo producto que supere los 10.000 puntos de volumen, nuestro negocio no se activará. Los puntos de volumen de todas esas personas que van entrando por debajo de nosotros, a nosotros no nos van a contar para la generación de comisiones. Para que veáis lo importante que es que activéis vuestro negocio una vez os habéis registrado en la compañía, en Atomi. Es muy importante si queréis generar ingresos, porque si no, los puntos de volumen de todas las personas que están entrando por debajo de vosotros y están haciendo pedidos en la plataforma, nunca van a contar como puntos de volumen grupales para posteriormente, cuando Atomi nos da unos baremos y a esos baremos llegamos, nos pague comisiones. Esos puntos de volumen los convierten en comisiones. Esas son las llamadas comisiones recurrentes. En Atomi tenemos dos formas de generar ingresos. Generamos ingresos directamente por la distribución directa que tengamos a conocidos, a familiares, como nosotros queramos. Y además tenemos una generación de ingresos recurrentes, que son recurrentes en el tiempo, que son los ingresos que nos hacen nuestra red de consumidores por debajo de nosotros. Fijaros qué maravilla es que tú estés durmiendo tranquilamente en tu casa y desde otro país estén haciendo compras personas que están por debajo de ti y estén generando unos puntos de volumen grupales que luego a ti se te van a convertir en comisiones. Fijaros qué maravilla es lo que nos proporciona Atomi sin tener que invertir absolutamente nada. Aquí en Atomi tenemos, disculparme, toda clase de productos. Fijaros, tenemos pasta dental. Son todos productos para uso diario. Fijaros, pasta dental. Aquí tenemos cepillo dentales, que son además una maravilla. Aquí tenemos la línea para el pelo, el cuidado del cabello. Aquí más cuidado del cabello. Aquí tenemos cuidado para la piel. Aquí no hay. El sistema cuatro pasos, el Evin Kale. Es una maravilla este producto. Es una maravilla. Aquí tenemos cuidado para la salud. Tenemos todo. Espirulina. Tenemos vitamina B, vitamina C, el omega 3. Tenemos mascarillas que además son una maravilla estas mascarillas. Bueno, tenemos todo lo necesario aquí para el hogar. Por ejemplo, en México tienen el detergente para la ropa. El detergente en polvo. El lavatrastes, que es una maravilla también. Ya lo iréis conociendo. El suavizante de telas. Bueno, pues tenemos de todo aquí, ¿no? Aquí los probióticos, el aceite de aguacate. Tenemos muchísimos productos que aquí tenemos para niños también. Productos para niños, para el cuidado de la piel de los niños y del cabello. Bueno, tenemos muchísimos productos que además son productos de uso diario, cotidiano. Son productos que utilizamos todos los días. Por lo cual, lo único que nos dice Atomi, y además si queremos mirar por nuestro propio negocio, es que en lugar de comprarlos en el supermercado de al lado de tu casa o en cualquier tienda, estos productos los adquieras en tu propio negocio. ¿Para qué? Para beneficiarte. Porque si tú vas haciendo tus compras, tus puntos de volumen personales, nunca los vas a perder. Si todos los meses tú vas haciendo tu compra de cepillos de dientes porque te hagan falta, de pasta dental, de champú, de jabón para la lavadora, de cremas para la piel, para el cuerpo, cuidado para el cabello, cuidado para la salud. Todo el mundo tomamos productos para complementos para la salud. Si todos los meses nosotros vamos haciendo nuestra comprita de productos que necesitamos para nosotros o que distribuimos a terceras personas para generarnos unos ingresos, esos productos se convierten en nuestros puntos de volumen personales. que nunca los vamos a perder. Eso nos va a valer para que cuando nuestros puntos grupales de toda nuestra gente que está por debajo de nosotros empiecen a generarse y hagan cortes que Atomi nos pide, pues contra más puntos grupales tengamos nosotros, las comisiones que nos va a pagar Atomi van a ser más elevadas. Entonces, fijaros la importancia de activar vuestro negocio. Así que yo por mi parte creo que lo he explicado clarito para que lo entendáis. Si alguna persona tiene alguna duda, por favor, que se ponga en contacto con su patrocinador o bueno, que se ponga en contacto conmigo sin ningún problema. Yo estaré encantada de poder resolverlo, de poder ayudaros. Así que bueno, sin nada más ya voy a cerrar la sesión y espero que os haya sido de utilidad este vídeo que os he transmitido. Muchísimas gracias y hasta luego.